Las elecciones en Chile este año tienen una particularidad. Los dos principales candidatos a la presidencia en realidad son candidatas. Por un lado, Michelle Vallele, la expresidenta, que volvió después de haber trabajado en Naciones Unidas durante varios años y hoy encabeza una coalición que se llama Nueva Mayoría. Ya no es solo la concertación. Incorporaron al Partido Comunista e incluso a algunos dirigentes sociales que encabezaron la lucha de los estudiantes en el pasado. Por el otro lado, la derecha, que esta vez también tiene una candidata mujer, Evelyn Matei. El proceso de selección en la derecha fue complicado y de hecho la derecha perdió a tres candidatos presidenciables en el camino y quedó Evelyn Matei. Otra particularidad de estas elecciones es que las dos mujeres son hijas de generales y se conocen desde hace mucho tiempo. Y esos generales estuvieron en mandos opuestos durante el gobierno de Allende y durante la dictadura. El padre de Michelle Vallele fue un general leal Allende. Fue preso después del golpe militar de 1973 y murió en una base militar que aparentemente estaba comandada por Fernando Matei, el padre de Evelyn Matei que a su vez fue miembro de la Junta Militar entre 1978 y 1990. No cabe la menor duda que las elecciones presidenciales en Chile este año estarán marcadas por el pasado, por el presente de ambas candidatas sin lugar a dudas y pensando en el futuro donde el pasado a 40 años del golpe de Estado de 1973 siempre está presente. A So Bliss No por la menos ¿Qué? Mi Día menos ¿Qué? Lerda